¡Mayo, ¿cómo? Que la cara intrépida, como es ella, va a decir... ¿Mayo? ¿Y qué es eso? Soy Aragorex, de Zaragoza. Desde hace muchos años, siempre veraneamos en salón, pero un día mis padres se separaron. Siempre se estaban peleando, y creo que mi padre no trataba muy bien a mi madre. Bebía mucho. Así que un día, después de una pelea fuerte, cogimos todo y nos vinimos. Al principio fue difícil, pero mi madre empecé a trabajar en una tienda aquí en Alcubé. Y desde hace dos meses, vivimos aquí. Aragorex, de Zaragoza. Amén.